Y bueno, después de este anuncio que impactó, por supuesto, el mundo político, la pregunta ahora es ¿qué va a pasar ahora? Así que saludamos al analista demócrata José Aristimuño. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, siempre un placer. Bueno, explíquenos cuál es este proceso que sigue ahora dentro del Partido Demócrata a solo semanas de esa convención nacional. Sí, bueno, primero que nada, hay una convención abierta en agosto o no. Los delegados tienen que ponerse de acuerdo y decidir quién va a ser la persona que reemplace a Giovanni. Yo creo que hay que aclarar y muy importante que aunque Kamala Harris sea la persona, igualito los delegados tienen que votar por ella. Ya han habido varias personas que se conocía o que parecía que iban de repente a retar a Kamala Harris. Ya la han apoyado, el gobernador de California, el gobernador de Illinois, entre otros. Entonces, mientras que están pasando las horas, literalmente, ya cada vez se hace más difícil que haya una convención abierta. Y lo que va a llegar a pasar, creo yo, es que Kamala Harris va a ser nominada, sea virtualmente o sea en la convención en agosto. Especialmente porque sabemos que en algunos estados también hay una fecha límite para, por supuesto, esas boletas electorales. Así que tendrían que tomar tal vez una decisión en las próximas semanas. Pero, ¿cuál cree que sería ahora la estrategia de Kamala Harris para poder ganarse más votos y así ganarle a Donald Trump? Bueno, una importante pregunta. Yo creo, primero que nada, yo fuera en el equipo de Kamala Harris, hay que posicionarla a ella no solamente como la vicepresidenta, pero como una fiscal, que es lo que fue en California. Esa elección, si Kamala Harris es la nominada, es entre una fiscal y un criminal convicto. Poner en contraste esas dos cosas, las dos visiones del país, lo que ha hecho Biden y lo que Kamala Harris puede seguir haciendo por el país. 15 millones de trabajos ya se han creado, la inflación se ha bajado a 3%, la gasolina ha bajado a 3 dólares. Todo eso está genial. Pero Kamala Harris está dispuesta a continuar todo eso. Obviamente yo pienso que sí. Y una gran cantidad de personas que estaban donando dinero a la campaña de Joe Biden, ya están dispuestos a donarlo a la campaña de Kamala Harris. Como ustedes bien saben, ya el Partido Demócrata ha recaudado más de 45 millones de dólares en un solo día. Así que yo creo que vamos por muy buen camino. Kamala Harris es joven, es preparada, afroamericana. Ya el ataque del pasado, de la edad de Joe Biden, ha desaparecido. Ahora el debate en septiembre va a ser muy, pero muy diferente. Rápidamente, nos quedan solamente unos segundos. ¿Cuáles serían los puntos débiles de Kamala Harris? Bueno, yo creo que mira su posición frente a Defund the Police, que fue muy famosa cuando fue candidata en el 2020. Ella tiene que decir, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, yo evolucioné. Hay que fund the police, hay que darle más dinero a la policía. Yo diría que eso sería lo más importante y también un poquito frente a las reformas de criminalidades en California cuando fue senador. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias.